Aún se encuentra detenido el conductor de la pipa de gas que atropelló y bueno pues que lamentablemente ocasionó la muerte de una mujer de 55 años el día de ayer, esto ya usted está enterado, ahí fue en la colonia Otilio Montaño y bueno pues la fiscalía se encuentra realizando las diligencias correspondientes a este caso, el cual bueno pues se puede resolver con una salida alterna ya que se maneja como un accidente y bueno pues esta persona tiene la manera de llegar a un acuerdo con los familiares, esto en cuanto a la reparación del daño, vamos a escuchar al delegado de la fiscalía. Durante el transcurso del día de ayer, por horas posteriores a que tuvo lugar el accidente, la persona ya fue identificada, ustedes lo saben es una persona del sexo femenino de 55 años según lo refirieron las personas con las que se tuvo contacto, igualmente ya si tiene el resultado de la necropsia, este únicamente se puede compartir a los familiares directos, tiene relación si de manera directa con la causa del accidente, al día de hoy todavía la persona continúa asegurada, una de las prioridades de fiscalía pues desde luego es ver por la reparación del daño hacia las víctimas, es imposible desde luego pues resarcir al 100% el fallecimiento de una persona, pero ya hay cuando menos algún contacto, ya se tiene la identificación de la persona y seguramente pues en las próximas horas esto podrá resolverse de alguna manera, es un delito que admite una salida alterna, se puede considerar no obstante que aún faltaría el dictamen definitivo de tránsito terrestre, se pudiera considerar a este momento como un accidente de tránsito, si se está en vías de eso, cuando menos ya está identificada la persona, no podemos darle datos de la persona detenida, lo que sí está señalado como probable responsable, esto lo va a determinar desde luego el dictamen de tránsito terrestre, en su caso de que existiera alguna responsabilidad hacia el operador de este transporte, es una opción que nosotros debemos de hacerle saber, es viable desde luego, todavía no tenemos en definitiva alguna decisión por parte de la familia, pero cuando menos la obligación por parte del Ministerio Público, pues es darle esta opción tanto a la familia como también a la persona que está señalada como probable responsable.